Un sueño, miles de atletas, millones de espectadores, un mundo unido por una misma pasión, el deporte y nosotros. Rumbo a Río 2016, con Diego Nicola. Si sos de los que solo piensan viajar, si sos de los que necesitas seguridad para hacerlo, y solo podrías depositar esa confianza en una sola empresa, Montero Viajes, todo para que llegues a tu destino. Montero Viajes, caseros 637 San Luis, teléfono 266-444-3782, Facebook Montero Viajes. Con 14 años de trayectoria, Hormigonera Puntana sigue creciendo. Por ello, cambiamos nuestro nombre. Ahora somos Horro Paz. Nos identifica el color verde de sustentabilidad. Solo es un cambio de marca, de pincha. Nuestra razón social y nuestro equipo de trabajo siguen siendo los mismos. Somos Horro Paz. Somos los mismos. Crecimos. Toda la carne mayorista que necesitas está en un solo lugar. Distrisur SRL. Carne solo para locales de venta al público al precio más conveniente. Distrisur SRL. Calle 6, número 1010, Parque Industrial Sur. Teléfono 442-9817-445-3635. Solicita la visita de nuestro vendedor. Tu tren delantero en nuestras manos. Nuestro objetivo, tu armonía. Río Salado Servicio. Alineación. Alineación. Balanceo. Enderizado de llantas. Río Salado Servicio. MITRE 1285. Teléfono 266-443-5895. Río Salado Servicio. Instituto Suyay. Abre las inscripciones en todos sus niveles. Ofrecemos una educación igualitaria, fomentando el diálogo, la convivencia, la solidaridad y el estímulo permanente del saber ser y del saber hacer. Deportes. Inglés. Plástica. Folclore. Teatro. Fotografía. Instituto Suyay. Para ayudar a crecer. Córdoba 49. Teléfonos 4447-274-4351-767. Hola, Olímpico. ¿Cómo te vas? 108 días. Nosotros contamos los días. Vos contás con nosotros para toda la información olímpica. Te decía, 108 días para llegar a Río de Janeiro. Al día 5 de agosto, cuando la antorcha olímpica ingrese por el mítico estadio Maracaná, por vaya a saber qué atleta elegido para que el Maracaná se caiga a pedazos de aplausos y la antorcha llegue al pebetero de alguna forma tan particular como las olimpiadas lo tienen. Y se dé formalmente inaugurado la trigésima primera edición de las olimpiadas modernas. Esta ya te lo contamos porque había modernas y había antiguas. 31 ediciones cada 4 años multiplicadas. Estos son 120 y pico años, pero hubo ediciones que no se llevaron a cabo por la guerra. Así que esto tiene más tiempo todavía. A ver, vamos a aclarar algo. El 5 de agosto se va a dar formalmente abiertas las olimpiadas. Pero vas a ver esto tan particular que es que el 4 de agosto a las 18 horas, te lo repito, 4 de agosto a las 18 horas anda pidiendo lugar frente a la tele porque juega Argentina-Portugal. ¿Portugal llevará a Cristiano Ronaldo? Bien, no lo sabemos y tampoco tenemos en claro que va a llevar Martino. Vamos a meternos con toda la información que a veces te sonríe y que a veces no, pero en definitiva es información. Esta se la vamos a agradecer a nuestro productor en jefe, Gustavo Rodríguez, que la encontró y la pegó. Y nosotros la tenemos que compartir porque mucha gente nos lo pregunta, mucha gente sabe este programa y dice, che, ¿y cómo va Brasil con Dilma? ¿Y se hacen las olimpiadas? A ver, no soy yo quien tenga la solución, la respuesta ni la información exacta. Pero te puedo asegurar algo, para el Mundial 2014 Brasil estaba en una situación más complicada que esta. Esta no es complicada, es complicadísima, pero en aquellos momentos estaban muy complicados, no llegaban con el estadio, había denuncias de esto, denuncias de corrupción, muertes de obreros, etc. Y un día la bola rodó y esto fue historia. Las olimpiadas son un evento tan grande en sí mismo, es un gigante, que si no llega a estar Dilma, lo que parece, porque las suspenderían por seis meses de votar en positivo el Senado, si mal no recuerdo. Y las estamos a 108 días hoy, al momento de salir de este programa. Así que las vería, Dilma las vería cómodamente instaladas en casa. Mi productor me dice, o entre rejas. Bien, pero te decía, vamos a ir con esta información que dice lo siguiente. En medio de una crisis política y social que sacude a Brasil, Pocos parecen acordarse de que en apenas cuatro meses la llama olímpica llegará al Maracaná en Río de Janeiro para celebrar la trigésima primera edición de las olimpiadas que atraen a deportistas de todo el mundo. Voy a hacer una corrección acá. Atraen a turistas de todo el mundo. Y el deportista sí, está atraído, pero en definitiva va a una competencia. A pesar de la cercanía y de la devaluación del Real, que convierten al país vecino en un sitio más accesible para los argentinos, los turistas aún no han puesto el foco en Río de Janeiro. Hay movimiento, aunque esperamos que muchas de las consultas se concreten más cerca de la fecha de inicio, como ocurrió con el Mundial. Explicó Carlos Gianni, presidente de Turicentro, que comercializa paquetes para las Olimpíadas de Río 2016 y que los combos arrancan desde los 50.000 pesos. Esto significa aproximadamente 3.400 pesos para tres días, incluyendo alojamiento, aéreo y tickets. Bien, hago un alto ahí. 3.400 dólares, 50.000 pesos, tres días, alojamiento, aéreo y ticket. Es realmente caro. No es para cualquiera, no es para cualquiera de los que esté estudiando, no es para cualquiera de los que esté trabajando. Y bien, no es fácil. Se puede ir más barato, te lo puedo asegurar, porque he hecho esas erogaciones. Según explicaron los agentes de viajes, el principal problema será la capacidad hotelera de Río de Janeiro, ya que las plazas no alcanzan para un evento de tal envergadura. Para conseguir precios accesibles, los turistas van a tener que encontrar alojamientos en ciudades cercanas, porque la mayoría de los hoteles de Río van a estar copados por las delegaciones de cada país, explicó desde la agencia Despegar. Nos vamos a la música y te aclaro algunas cosas que son inexactas desde aquí. Música, maestro, momento para escuchar un tema de un grupo que mi hija le tocó hacer un trabajo práctico y me decía, papá, ¿vos conocés un grupo que se llama The Doors? Música, maestro, momento para escuchar un grupo que se llama The Doors? Música, maestro, momento para escuchar un grupo que se llama The Doors? Música, maestro, momento para escuchar un grupo que se llama The Doors? Música, maestro, momento para escuchar un grupo que se llama The Doors? Música, maestro, momento para escuchar un grupo que se llama The Doors? Con 14 años de trayectoria, Hormigonera Puntana sigue creciendo. Por ello, cambiamos nuestro nombre. Ahora somos Oropaz. Nos identifica el color verde de sustentabilidad. Solo es un cambio de marca, de picha. Nuestra razón social y nuestro equipo de trabajo siguen siendo los mismos. Somos Orpaz Somos los mismos Crecimos Instituto Suyay Abre las inscripciones en todos sus niveles Ofrecemos una educación igualitaria Fomentando el diálogo La convivencia, la solidaridad Y el estímulo permanente Del saber ser y del saber hacer Deportes, inglés, plástica Folclore, teatro, fotografía Instituto Suyay Para ayudar a crecer Córdoba 49 Teléfonos 4447 274 4351 767 Toda la carne mayorista que necesitas Está en un solo lugar Distrisur SRL Carne solo para locales de venta al público Al precio más conveniente Distrisur SRL Calle 6, número 1010 Parque Industrial Sur Teléfono 442-9817 445-3635 Solicita la visita de nuestro vendedor Tu tren delantero en nuestras manos Nuestro objetivo Tu armonía Río Salado Servicio Alineación Balanceo Enderizado de llantas Río Salado Servicio Mitre 1285 Teléfono 266-443-5895 Río Salado Servicio Si sos de los que solo piensan viajar Si sos de los que necesitas seguridad para hacerlo Y solo podrías depositar esa confianza en una sola empresa Montero Viajes Todo para que llegues a tu destino Montero Viajes Caseros 637 San Luis Teléfono 266-444-3782 Facebook Montero Viajes Seguimos rumbo a Río Y me voy a permitir Hacer Una acotación O una corrección Al respecto de lo que dice La gente de Despegar.com A ver Vamos para atrás en la información Según explicaron los agentes de viaje El principal problema será la capacidad hotelera de Río de Janeiro Entre comillas Sí Ese es el gran problema Ya que las plazas no alcanzan para un evento de tal envergadura Para conseguir precios accesibles Los turistas van a tener que encontrar alojamientos en ciudades cercanas Porque la mayoría de los hoteles de Río van a estar copados por las delegaciones de cada país Explicaron desde la agencia Despegar Gente de la agencia Despegar Las delegaciones de cada país Van a la Villa Olímpica La Villa Olímpica está A dos cuadras De lo que es el complejo de Barra de Tiyuca Quizás Algunos Tipos Muy particulares Puede ser Federer Puede ser Nadal Alguna gente De ese perfil Va a ir a un hotel Pero ¿Sabés qué quieren hacer las delegaciones? Quieren ir a la Villa Olímpica Salir a caminar con sus Walkman Mirá que antiguo lo mío Con sus auriculares Con sus teléfonos Y encontrarse con Usain Bolt LeBron James Curry Nadal Federer Diokovic Eso es lo que quieren No quieren ir a los hoteles de afuera Quieren ir a comer a la gran carpa Que le da de comer a 5.000 personas por día Por eso le diría a la gente Despegar Que esta noticia no es tan así Seguimos con la información Los fantasmas del Mundial 2014 Todavía están presentes Durante su celebración Decenas de protestas y manifestaciones Se hicieron escuchar En las inmediaciones de los estadios Muchos creen que la situación será aún peor Para el próximo agosto Quizás en pleno juicio de destitución A Dilma Rousseff Bien Esta información Está fechada Jueves Miércoles de la semana pasada Hoy, mañana, pasado Se vota este juicio Y Dilma Rousseff Podría no llegar a ser La presidenta en ejercicio Porque la suspensión sería por 6 meses Y faltan entre 3 y 4 meses Acá viene una acotación al margen Te lo decía al principio del programa Es tan grande Río No tan grande Río Perdón Son tan grandes las olimpiadas Que tienen un peso propio Que van a ser Que entre quien entre En este caso la sucesión Sería del vicepresidente Que si mal no recuerdo Su apellido es Temer Que van a ser Por todos los medios Porque sería un escándalo Casi que mundial No hacer las olimpiadas Lo único que puede llegar a detener Una olimpiada Es una catástrofe mundial Una guerra Que esperemos no ocurra O una situación climática Terrible Un terremoto Pero digamos que está preparado Del Comité Olímpico Internacional Con el Comité Olímpico Brasileño Con el gobierno Sea cual fuese Para que esto Esta fiesta No se pare Pero Esto no cabe la menor duda Que abre Ciertos interrogantes Bien Seguimos con lo que dice La gente de Argentina Los operadores turísticos Hay muchas consultas Pero son pocos Los que concretan Los precios son muy elevados Los hoteles aumentaron Entre un 300 Y un 400% De esto Ya te lo comentamos Hace un tiempo Cuando a este equipo De Rumbo a Río Le costó conseguir En un hostel En una favela Tenemos las reservaciones hechas Y sabemos que nos podemos llegar A encontrar con cualquier sorpresa El día 4 de agosto Que lleguemos Bien Sus precios En comparación Con cualquier otra época del año Aumentaron En forma sideral Esto lo indicó Valentín Villafañe De Buteler Viajes Que también comercializa El destino Río Mientras los vuelos Sin escala Durante las semanas Que duran Las Olimpíadas Del 3 al 21 de agosto Tienen un piso De 10.000 pesos Los agentes De viajes Esperan que La situación política De Brasil Mejore Para que se convierta En un evento Más atractivo Para los turistas Del mundo De esta forma Poder poner Más vuelos Y que este precio Baje Creemos que una vez Que comiencen Los Juegos Olímpicos La gente va a tener Ganas de venir Y va a comprar El pasaje A último momento Concluyó Otro agente Consultado Lo charlábamos Con mi productor Ahora Informaciones De las Olimpíadas A la vuelta Y cuando arrancamos Allá por septiembre No No nos Era fácil Esto también Hace Que haya Más publicidad Y que vos Tengas Mucho más Ganas De ir a Río Que antes No te voy a pinchar El globo Pero Casi que te diría Que es bastante tarde No te voy a pinchar This old dog Kicked up It's been raining Since you left me Now I'm drowning In the flood You see I've always been a fighter But without you I give up I can't sing a love song Like the way It's meant to be Well I guess I'm not that good anymore But baby That's just me Yeah I will love you Baby Always And I'll be there Forever and the day I'll be there Till the stars don't shine Till the heavens burst And the words don't rhyme And when I die You'll be on my mind And I'll love you Always Now your pictures that You left behind Are just memories Of a different life Some that made us laugh Some that made us cry One that made you Have to say goodbye Would I give to run my fingers Through your head Touch your lips To hold you near When you say your prayers Try to understand I've made mistakes I'm just a man When he holds you close When he pulls you near When he says the words You've been needing to hear I wish I was him But those words are mine To say to you Till the end of time That I will love you Baby Always And I'll be there Forever and the day Always If you told me To cry for you I could If you told me To die For you I would Take a look At my face There's no price I won't pay To say this was to you Well there ain't no luck In this Lord it dies But baby If you give me Just one more try We can pack up Our old dreams And our old lives We'll find a place Where the sun's still shining And I Will love you And I'll be there And I'll be there Forever and the day Forever and the day Always I'll be there And the stars And the stars don't shine To the end It's first And the words Don't fly I don't When I die Give me all my mind And I'll love you Oh And you Bloque de cierre Rumbo a Río Y bien Te vamos a ir comentando Algunas cuestiones Que te pueden ayudar Si decidiste ir a Río Si tenés los pasajes Si tenés Ya encontrado El alojamiento Cosa que es muy difícil Y también Es muy difícil Encontrarlo En las ciudades cercanas A Río Porque Río no tiene ciudades cercanas Salvo Niterói Enfrente Y para el otro lado Digamos Para el lado De San Pablo Para el lado de afuera Se hace muy difícil llegar Y tenés dos o tres horas De viaje Bien No te quiero desalentar Pero es bastante difícil No obstante Si tuvieses Solucionado estos problemas Tenés otro problema Tan difícil Como este Que es Las entradas Hay muy pocas Las vende Turicentro En Turicentro Vas a encontrar Estos paquetes Que valen 50 mil pesos Y por ahí también En Turicentro Vas a encontrar Algunas Pero quizás No sean de tu agrado Vos que querés ir a ver El fútbol El básquet El tenis El vole La vas a encontrar De water polo La vas a encontrar En badminton La vas a encontrar En lucha libre O en levantamiento De pesas Que son Las Menos Pedidas Si ingresás Vás a nuestro Facebook Rumbo a Río 2016 San Luis Ahí vas a encontrar O nos solicitas Información De cómo acceder A entradas Tenemos alguien Que está En ese tema No te puedo ayudar En lo que es Alojamiento A nosotros Se nos hizo En enero Bastante difícil Pero bien En lo que sí Te voy a ayudar Es En lo que sea Que pueda ser De cumplir Tu sueño De Como nosotros Llegar Al evento Más Importante En lo que A deportes Se refiere Las Olimpías Las Olimpíadas Perdón De Río 2016 Donde vamos Con vos Olímpico Toda la carne Mayorista Que necesitas Está en un solo lugar Distrisur SRL Carne solo Para locales De venta Al público Al precio Más conveniente Distrisur SRL Calle 6 Número 1010 Parque Industrial Sur Teléfono 442 9817 445 3635 Solicita La visita De nuestro vendedor Con 14 años De trayectoria Hormigonera Puntana Sigue creciendo Por ello Cambiamos nuestro nombre Ahora somos Horro Paz Nos identifica el color verde De sustentabilidad Solo es un cambio de marca De pilcha Nuestra razón social Y nuestro equipo de trabajo Siguen siendo los mismos Somos Horro Paz Somos Los mismos Crecimos Instituto Suyay Abre las inscripciones En todos sus niveles Ofrecemos una educación igualitaria Fomentando el diálogo La convivencia La solidaridad Y el estímulo permanente Del saber ser Y del saber hacer Deportes Inglés Plástica Folclore Teatro Fotografía Instituto Suyay Para ayudar a crecer Córdoba 49 Teléfonos Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta y siete Dos setenta y cuatro Cuarenta y tres Cincuenta y uno Siete sesenta y siete Si sos de los que Solo piensan viajar Si sos de los que Necesitas seguridad Para hacerlo Y solo podrías Depositar esa confianza En una sola empresa Montero Viajes Todo para que llegues A tu destino Montero Viajes Caseros Seiscientos treinta y siete San Luis Teléfono Dos seis seis Cuatro 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 Tres siete ocho dos Facebook Montero Viajes Tu tren delantero En nuestras manos Nuestro objetivo Tu armonía Río Salado Servicio Alineación Balanceo Enderizado de llantas Río Salado Servicio Mi tres Mil doscientos ochenta y cinco Teléfono Dos seis seis Cuatro cuatro tres Cinco ocho nueve cinco Río Salado Servicio Un sueño Miles de atletas Millones de espectadores Un mundo unido Por una misma pasión El deporte Y nosotros Rumbo a Río dos mil dieciséis Realización Integral Good Music Argentina Argentina